¿Vos crees que nos vas a hablar de fútbol? Lorena, tenés dos entradas. Paraguay y tu novio, Cancha Luque. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores! Iniciando un capítulo más del programa número uno de Todas las Noches en Vivo y en Directo. Aquí a través de las pantallas de la tela arrancamos polémica en el Bar Paraguay. ¡Felicidades! Y hoy, un día tan especial, un día hermoso, una noche fantástica. Porque tenemos un nuevo campeón. Y el campeón con más puntos. ¿Qué significa eso? Que Olimpia va a ser Paraguay uno en la próxima Copa Libertadores de América. Bueno, arrancamos nosotros con el Evo Carlos Quise, buenas noches. Muy bien, muy contento. Buenas noches a todos. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo le va, Deni... Richard. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Denny Canilla? ¿Estás contento? ¿No estás contento? ¿Qué te pasa? Pues claro, sí, ya pasó la media. No sé, están todos con cara de... ¿Qué pasó? Felicitaciones a la Olimpia. Bueno, felicitaciones, vos fuiste parte de la Olimpia también. Así mismo. Así que sos de Olimpia. Cuatro campeonatos gané. Lo dijiste públicamente, lo dijiste aquí en el Barra Más Polémico. Así es, señor. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el problema? Yo a partir de ahora voy a saludar a la Olimpia. ¿Cómo le va, doctor Rivero? Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor Rivero. Me imagino que muy contento también. Mesurado. ¿Sí? Sí, fanatito. ¡Qué humilde, qué humilde! Humilde. Humilde es como siempre nos caracterizamos. Dale, dale. La humildad que caracteriza a los grandes. Claro, pero por supuesto. Sí, nomás, díganle. Lorena Arias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Buenas noches. Mesur37, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mejor imposible. ¿Sí? Sí, 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 ya. Damos vuelta a la página, mirar para adelante. ¿Qué página hay que dar vuelta? No, pregunto. ¿Cuál es la página que hay que dar vuelta? ¿Tenemos que hablar de este supercampeonato? ¿Tenemos que hablar de esto o no? ¿O damos vuelta a la página? No, ustedes son libres de hablar lo que quieran. Por supuesto. Yo respeto como toda una dama. Ay, Dios mío, ¿cómo vinimos hoy? Qué sensible. Parece que te pasaron un camión de encima. Que yo iba a decir, yo iba a decir que... ¿Cómo le va, señor Corba? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mosos los Beatles? Ya lo sé, muy bueno, ¿viste? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Bien? ¿Los Beatles? Soy cerrita, pero celebro también el triunfo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay que hablar un poquito del campeonato Olimpia. Y más todavía hay que hablar y hay que admirar y hay que felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores por el campañón que hizo Olimpia. Y vos sabés qué decías. Y al presidente. Y al hincha. Y al presidente. Y al hincha, bueno, por eso sí. A la comisión directiva, al presidente, al cuerpo técnico, a los jugadores, al hincha. Es un conjunto de todo. ¿Por qué digo esto? Y ustedes van a saber perfectamente. Digo, Carlos, que hice con Denny Caniza por qué. Ustedes saben perfectamente porque fue un futbolista. Es demasiado difícil lo que consiguió Olimpia. Es demasiado difícil estar 10 puntos abajo y sacar de la galera. Cuando perdió con... Creo que sí, 10 puntos. No, 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 no. ¿Qué va a ser difícil? No, 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 no. ¿En qué sentido? Espera nada, Denny. Estoy hablando en serio. No, yo te tranco. No, no, esperan un poco. Déjate nada de joder. Emocionalmente tenés que estar bien. Me parece que esto no ocurre siempre y cualquier equipo no hace lo que hizo Olimpia. Hay que decir las cosas como son. Tampoco vaya a demeritar al cuerpo técnico o a los jugadores diciendo es fácil. No fue fácil lo que hizo Olimpia. No es fácil ganar 10 partidos al hilo. Con todos los problemas que tenía Olimpia, con todos los problemas que tiene Olimpia, emocionalmente quebrado. Un equipo que en ese momento estaba emocionalmente quebrado. No me imaginas decir que es fácil. ¿Cuándo empezó a ganar todos los partidos? ¿Cuándo se le criticó? ¿Cuándo dijeron que... Bueno, pero eso es otra cosa. Dijiste que es fácil. No, es fácil. ¿Y qué pasó ahí? Yo no estoy de acuerdo contigo. Acá también explicamos que ese descanso que dio el profe está dentro de lo previsto en el fútbol. Fue muy criticado Pablo Rosso cuando habló de la fatiga mental. Mental, que es normal. En el festejo recordó Cangelotti los días después cuando Real Madrid pierde con Atlético le dio también su descanso. Y hay un punto de inflexión ahí. Porque a partir de que vuelo Olimpia son... ¿Cuántas victorias? Nueve seguidas. Nueve victorias seguidas. Incluyendo dos partidos claves que son Libertad y Cerro. Que no es fácil. Porque querer desmeritarlo de Olimpia es querer negar una realidad del fútbol que es muy grande. Porque estamos hablando de un campeonato que vino desde atrás. Remando desde atrás. Remando la de atrás. Por eso digo... Ahora aplícame, Denny Caniza. ¿Por qué decir que fue fácil? Porque después de las críticas los jugadores se pusieron las pilas y empezaron a correr a jugar. Sencillo es. A la puta. Y a todo el mundo le dijo que es sencillo. No sé ni para qué. Pero ¿para qué jugaron entonces si es tan fácil? Así no es. No, no. Se empezaron a cuidar y empezaron a dar los partidos. No creo que sea tan... No es fácil. Yo digo que hay cosas que hay que destacar. Uno, el trabajo del presidente del club que seguramente llegó a un acuerdo con los jugadores. Es decir, bueno, esto es lo que voy a pagar esto van a cobrar esto no van a cobrar esto van a cobrar en bonos y solucionó primero ese inconveniente que había en el vestuario que es clave. Cuando Olimpia estaba fuera de campeonato por decirlo de alguna manera porque había quedado lejos y empata cerro o nacional y Olimpia vuelve a tener chance lo sorprendente era el aficionado de Olimpia el hincha de Olimpia que estaba convencido que iba a ganar todos los partidos y en la última fecha iba a ganar para salir campeón porque estaba por debajo de nacional el empate no le servía nacional se cae y ahí el empate le sirve a Olimpia pero el primero que creyó en el equipo fue el hincha de Olimpia es decir, el convencimiento del hincha de Olimpia uno que mira un poquito de afuera sorprende eso es muy difícil yo muchas veces pregunté y siempre dije que en el fútbol todo se explica con ejemplo ya pasó hay una cosa que a mí me cuesta entender y pregunté a entrenadores amigos a jugadores se juega un partido de copa y el hincha de Olimpia va a la cancha convencido que el equipo va a ganar cuando juega Olimpia juega Cerro que es su rival y vos no sentís el mismo sentimiento porque hay duda por esa mochila que pesa sobre el cerrita que es una cosa que tiene que superar lo que pasa es que el equipo cuando no transmite confianza cuesta muchísimo está bien pasó ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién? ¿El teléfono? Cardona por fin para ganar una Política en el bar buenas noches Antelco ¿Sí? Antelco ¿Qué tal presidente? ¿Aquí? ¿Cardona? No No, no, es Marito ¿Qué tal presidente? ¿Cómo te va? ¿Felicidades por el campeonato? Es Cardona No, no, no por favor presidente Este es el Olimpia que nos gusta Sí, pero para nosotros va a ser un placer un orgullo recibirte ¿Cuándo querés venir? ¿La próxima semana? ¿Qué? ¿Mañana? Sí, Cardona Sí, sí Un abrazo Yo sé que estás en la premiación Sí Sí, sí, sí La tienen Sí, sí, sí ¿Cómo que la tienen? ¿Qué? ¿La tienen qué? Sí, la tienen ¿La tienen recontra qué? ¡No! ¡Epa! 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 No, no, no ¡Epa! Ah, bueno Le digo a Lorena Dale ¡Epa! 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 Bueno, ya está Bueno, ya está ¿Qué pasó? No, si viene mañana que me lo digan la cara Con la 46 y con la copa vamos a sacar una fotografía Vamos a poder besar la copa Sí Cómo creció el muchacho ya, ¿no? ¿Por qué? Y antes las tres no más recibían llamadas Ella te llamaba a las ocho años ¡Oh, vivo! ¡Oh, vivo! Así es parte Consiguió nuestra línea baja Imagínate Imagínate Y funciona ¡Qué es lo importante! Por fin pagamos ¿Qué es más? Porque a mí me sorprendió Que son tres personas nada más Que tienen el número Andrea Y me parece que tiene Yaki Que no es reproductora Y me parece que tiene Luján Después ya nada A todo Luján felicidades ¡Felicidades Luján! ¡Felicidades Luján! ¡Felicidades Luján! Luján le tuvo de cumpleaños ¡Felicidades Luján! ¡Felicidades Luján! ¡Felicidades Luján! Que tuvo de cumpleaños El fin de semana Así que felicidades para Luján También Bueno, ¿qué estabas diciendo Lorena ¿Qué deberías aportar? No, no, no Que bueno Vamos a ver mañana Que aporta el... Tu presidente ¡Epa! ¡Eso! Es tu presidente Es tu club Es tu presidente ¿Pero por qué estás así? Y me gustaría escuchar acá Debatir un poco Sobre fútbol ¿Qué le vas a preguntar A Cardona, por ejemplo? Y cuando lo tenga acá presente Seguro me va a surgir algo O sea, ¿no le vas a preguntar ¿Cuándo es lo que va a ganar Una Copa Libertadores de América? ¿O no? ¿O sí? No, ¿para qué? ¿No? No, no, no La cuarta Así nomás Ahora, ¿vos sabés La vez que estuvo Zapag acá Fue viral Semanas y semanas Sí Tiró un montón de títulos A nivel mediático Fue impactante Y tira títulos Pero no trae copas ¡Epa! ¡Epa! Pero por favor Estoy picante Estoy caliente Cuidado que no Bueno, pero ¿por qué estás caliente? Porque sí Porque sí Zapag ve los programas En serio Y bueno Y se lo digo a él ¿Cuál es el problema? Uuuh Uuuh Saca títulos Pero no, no Trae copas Así que no, no, no No pasa que... Pero ¿Por qué estás tan Caliente? Espera, te pregunto En serio ¿Por qué estás tan caliente? Y bueno Estoy caliente como hincha Por supuesto que... Mira Para mí fue un año De fracaso Cero Ninguna copa Para cerro A nivel local Tema Bueno, la libertad Una vez más Que se repitió Por un... Una falta de compromiso Una falta de planificación Que lastimosamente Ya forma parte Del ADN De nuestra institución Así que Necesitamos una clase De... Nueva Nueva Renovada Y que, bueno Tenga el espíritu De querer ganar ¿Verdad? Bueno, esa es la crítica A Zapag ¿Verdad? Y a Chiqui ¿Qué crítica le hace a Chiqui? ¿O no hay nada Que criticar a la Chiqui? Y hace lo que puede Hay obviamente Ciertas cuestiones Técnicas En las cuales Obviamente no voy a opinar Porque no soy idónea Pero si hablo como hincha ¿Verdad? Entonces obviamente Hay ciertas cosas Que acierta Y otras cosas que no Pero para que el proceso funcione Tiene que haber Un acompañamiento De parte de la dirigencia Es una cuestión Yo creo que Una cadena de sucesos Que viene de la cabeza Dirigencia Cuerpo técnico Plantel Y así sucesivamente ¿Y los jugadores? ¿El compromiso Los jugadores ¿Cómo viste? Falta Falta compromiso Por supuesto Pero ese compromiso Lo transmite la dirigencia Entonces necesitamos De esa base ¿Cuál es la diferencia Entre la dirigencia Del campeón De Olimpia ¿Qué pasa aquí? Hablando de dirigencia Me gusta como Como en cambio Pero a las putas ¿Pero quién es el campeón? ¿Y cuál es la diferencia Entre la dirigencia Y me gusta No te puedo decir Que me gusta Del campeón Que es Olimpia Y de Cerro Porteño Hablando de dirigencia Paraguay 1 Tienen que decir ¿Cuál es la diferencia De Paraguay 1 Y Cerro Porteño De la dirigencia Digo ¿Hay una diferencia Entre Olimpia Por supuesto que sí Es más que obvia Los resultados Lo dicen O sea Trabajó mucho mejor La dirigencia Pero acá Por un conjunto Lorena Por supuesto Claro Una cadena Es el cuerpo técnico El compromiso Es respetar la camiseta Es respetar la institución Y ese respeto Tiene como base La dirigencia Si vos como dirigente O vos como cabeza De una institución No transmitís eso No vas a lograr nada No estoy descubriendo La pólvora Lo digo simplemente Como una hincha más Que obviamente Ama a su club ¿Verdad? Entonces obviamente Esa falta de compromiso De responsabilidad De parte De mucha gente Que integra la institución Es lo que falta Y mucho Por eso te digo Tienes que moverte a Luqueño Por eso Estaba a tiempo Bueno Otra de las cosas Que hay que señalar Es que técnicamente Técnicamente Olimpia tiene mejores jugadores ¿Técnicamente? Olimpia tiene mejores jugadores Jugadores desequilibrantes Cerro no lo tiene Como el caso de Derlis O Ale Si anduviera bien Recalde Con esos tres jugadores En un gran nivel Vos Tenés mucha chance De ganar el campeonato Profe Cerro taquino Cerro Sí Pero funciona Cerro depende Del funcionamiento Del equipo No de jugar Estos jugadores Te pueden inventar En cualquier momento Y esos son los jugadores Que te marcan En cualquier campeonato El jugador diferente En clase A Pero también está El efecto contagio Que es real Porque imagínate Cuando Y esto es real Porque lo dijeron Los protagonistas Cuando Richard Le dice a A Brian Cuando van a entrar Vamos a cambiar el partido El que Recupera la pelota De cabeza Es Richard Baja Brian Para Walter Y Walter Una pared Entre dos Que ¿Cuántas veces jugaron Junto Walter y Walter? Y muy pocas veces Una pared Yo decía Argentina 78 La famosa pelota Esa que entra Bertoni hasta el final Que van llevando Así fue Porque mira que se le tira García de Reño Como para un guadañazo Y siguió igual Y aguantó Y fue épico Ese momento Lo más sorprendente Que ellos hayan hecho La pared Una pared Pero imagínate Lo del contagio También Hay una música De esa pared Vos sabes que Te juro que es Admirable algo Que hay que Hay que destacar Sí Porque no cualquier Técnico Te va a hacer esto Y hay que darle el mérito A Julio César Cáceres Excelente ¿Por qué digo A Julio César Cáceres? Dejarle en el banco De suplentes A Richard A Richard Ortiz Siendo Richard Ortiz El símbolo Principal O si no es el principal Está entre Uno y el otro El capitán El capitán El referente Entonces Dejarlo Porque recuerdo Que esa convocatoria De Richard Ortiz Que va a jugar Con Paraguay Con la selección paraguaya Ahí se lesiona Richard A consecuencia de eso Cáceres Empieza a buscar Un nuevo dibujo En el medio En el medio campo Y ahí lo empieza A incluir A Le Silva De Julio Exactamente Con Marcos Gómez Todo esto para mí Es la revelación De este año Entonces Desde ese momento Empieza A cambiar El funcionamiento De alguna manera Olimpia Y a partir De ese momento Richard Ortiz Fue suplente Pero fue un suplente Especial ¿Por qué? Porque Richard Ortiz Era ese suplente Que entraba Y que se solucionaba El problema Y hacía goles Entonces ¿Y qué pasa? Y ustedes que son técnicos También ¿Qué pasa cuando un jugador Empieza a solucionar El problema De un equipo? Por llamarlo De alguna manera No me digo problema ¿Verdad? Porque Richard Entraba y convertía Y aparte Pero uno Tremendo golazo Como a Cerro Porteño Que le Que le cagó El 2 a 1 Pero digo nomás ¿Qué pasa cuando un jugador Entra y soluciona? Significa que el jugador Está pidiendo A gritos Que quiere ser titular Con todo eso Julio César Cáceres Mantuvo Su posición Y el dibujo Y lo mantuvo A Ale Silva En el medio campo En el medio sector Entonces También hay que destacar Lo de Julio César Cáceres Que no le tembló la mano Por decirlo de esa manera Y lo mantuvo O mantuvo ese primer dibujo Cuando se lesionó A Richard Ortiz Hasta el último partido Es más Yo te diría Y cuando terminó el partido Porque a mí me pareció Que Olimpia no jugó Bien contra Nacional No Le pesó Claro Era se notaba Así es Y yo dije ¿Cómo le vas a dejar Afuera A un jugador Como Richard Ortiz En un partido Como él? Y ahí notaste Fue un Un error Porque a Olimpia Le pesó el partido Olimpia no asumió El único que más o menos Quería jugar Era Ale Que pedía Estaba impreciso Sí, pero intentaba Pero intentaba Y hay que decir algo también Que es positivo Porque muchas veces pasa Que cuando sentás a un tipo Como Richard Te va en contra O sabes lo que en el otro lado Cuando el tipo No está comprometido Y lo sentás Es un problema No es una solución Vos le tenías a Richard Sentado en el banco Primero porque Él entendió la situación Entendió su posición Positivo Y desde el banco apoyaba Eso es muy importante Porque desde el banco Vos podés cotear ¿Cuántas veces pasó Que durmiendo con el enemigo? Pero imagínate Lo que comentaste recién Que le dijo a Brian Cuando iban a entrar a la cancha Es decir No solo él Él conocía O conoce hoy Sus limitaciones Él sabe que no está Ayer nos dijo A nosotros Me dijo Quería entrar antes Este es el partido Que todo jugador Quiere jugar Richard es un líder positivo ¿Qué le dijo Richard a Brian Montenegro? Vamos a cambiar Al partido le dijo Richard le dice eso A Brian Montenegro Le dice a Montenegro Y es Va una pelota altísima Y una vez más gana Y mete Pero ahí te das cuenta La mentalidad Claro O sea la mentalidad Cuando vos sabes Perfectamente lo que sos Y lo que vales Y lo que significas Porque un jugador Como Richard Ortiz Que le diga A otro jugador Que es Brian Montenegro Que yo te dije Carlos Quise Yo te dije Aquí en este espacio Te dije una vez Brian Montenegro ¿Te dije o no te dije? Sí ¿Y qué hiciste vos? No me diste el crédito Me sonreí Sí No me diste el crédito Y Brian Montenegro Estuvo en el momento Estoy estudiando Como analista futbolista Entonces Entonces Para que Richard Ortiz Le diga Habremos tenido un jugador Que ¿Qué es goleador? El poeta del gol Vos sabes aquí Brian Que le diga Que le diga Álvaro Vamos a entrar Y vamos a cambiar Lorena A mí me da pirí Hasta a Lorena le da pirí Brian Brian tiene la característica Álvaro Mora Por ejemplo Goleador Álvaro Mora Sí Goleador Hay un momento En el video En los festejos Donde le dice Richard le dice Te dije Te dije Le dice Cuando se encuentre Eso demuestra Lo que es un líder Es decir Él no pensó solo en él Él priorizó Olimpia Y él sabía Es el respeto a la institución Claro Y eso Ese es el valor Que tiene Richard Cuando la gente quería Que Richard no juegue más Hace años atrás Vos podías decir Tranquilamente Venga el entrenador Que venga Richard va a jugar Porque Richard Es un tipo Que entrega todo Él si tiene que romperse la cara Se rompe la cara Tenemos un caso similar Gómez El sabero central Es de esa característica Gustavo También es de esa característica Richard no puede más Pero él va a ir al cruce Hay otros jugadores Que saben que no van a llegar Al cruce Y ya no van nomás Para no ser culpables Richard se te va a ir Lo de gustó lastimosamente En la selección Sus compañeros Le ayudaron para clasificar El mundial Gustavo es un jugador Un abrazo Bueno pues él solo no puede Fiscal ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Manuel Doblán Fiscal Adelante por favor Le damos la bienvenida Al fiscal Manuel Doblán con nosotros Adelante por favor Fiscal Adelante Adelante Ahí está De mecanista Adelante por favor Fiscal Fuerte el aplauso Para recibir al fiscal Manuel Doblán Con nosotros Aquí en el barro Más polémico En la televisión Paraguay ¿Cómo le va fiscal? Buenas noches ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por la invitación Realmente Que nos hagan participar Para debatir De un tema tan trascendente Y caro a los intereses Y temas de justicia Es muy importante En este momento Exactamente Que es lo interesante Porque comenzamos Con el fiscal Una serie de charlas Con candidatos A un cargo Clave central Para la democracia Que es fiscal general Entonces vamos invitando A los candidatos Para ir conociendo El perfil De quien puede ser El próximo fiscal general Exactamente Lo tuvimos hace poco A Carlos Arregui A Carlos Arregui Hablando acerca De esa posibilidad Y bueno ahora Con Manuel Doldán Dentro de la fiscalía Porque él es parte De la fiscalía Hace más de 20 años Me había comentado El fiscal Entonces me parece Demasiado importante Vos sabés que Decíamos aquí La importancia Y es cierto Lo que dice Héctor La importancia Dentro de una democracia Dentro de un estado La importancia Del fiscal general Del estado fiscal Y me imagino Que sos consciente Así como también Muchos fiscales seguramente Así mismo Es como dijiste Álvaro Soy funcionario De carrera Soy de la casa Estoy hace 20 años Nombrado Estuve un tiempo antes Ad honor En prestando servicios Gratuitos a la fiscalía Y como siempre digo Mi fortaleza Es la garantía De independencia No formo parte Ni formé parte De ningún gobierno De ningún movimiento Ni grupo político Ni sector político Y creo que Para un cargo De la envergadura De la fiscalía general Del estado Así como decías Trascendente En el sistema De justicia En la órbita Del sistema De justicia No solamente Nacional Sino internacional Es muy importante Realmente Esa garantía De autonomía Más todavía Cuando hablamos Del cargo En sí Sí Porque Hay que ser conscientes Y me imagino Que ustedes Son conscientes Lo hablábamos Inclusive También con Con otras personas Que visitaban En el bar Hablábamos De que es un cargo Sensible Es un cargo Sensible Con mucha responsabilidad Mucho compromiso Mucho poder Y normalmente Con mucho poder Porque tiene Prácticamente El mismo poder Un presidente De la república Es más Me parece Que tiene más poder Inclusive El presidente De la república Entonces Es un cargo Demasiado sensible Y normalmente Automáticamente El fiscal General del estado Yo no sé Si Haga bien O haga mal Su trabajo Pero siempre Fueron cuestionados ¿Por qué Siempre fueron Cuestionados Manuel? Bueno El ejercicio De la acción Penal pública No es de agrado Lógicamente Siempre va a haber Una parte Afectada En la relación Procesal Y eso Particularmente Despierta Mucho odio Por parte De muchas Personas Y también Como decía En el manejo Del poder Lógicamente Es vinculante Y trascendente En ese aspecto Y lógicamente Los que no forman Parte de la línea O los que creen Que no forman Parte de la línea Están lógicamente En desacuerdo Siempre con la función Fiscal ¿Qué te impulsó Para presentarte? ¿Qué he hecho? ¿Y por qué? ¿Cuál es el incentivo? Bueno Tengo 44 años Creo tener la madurez Suficiente Para ya Postular por el cargo Más importante A la institución A la que pertenezco La institución A la que amo A la institución A la que estuve Y desde que estuve Nunca salí de ella Tuve oportunidades De salir a trabajar Fuera de la fiscalía Y no lo he hecho Entonces creo que Estoy Rehúndo las condiciones Técnicas y las cualidades Humanas necesarias Para acceder al cargo ¿Y cuál es tu Tu mirada En cuanto a la gestión De la fiscal Sandra Quiñones Bueno Realmente En primer lugar Debo destacar Que existen Muchas cuestiones Muy positivas Particularmente Lo que hace A la órbita En la que yo Me desenvolví Siempre en la gestión Hace prácticamente 8 años Desde que soy fiscal Asuntos internacionales Creo que hay Muchísimas cosas Positivas Y muchísimas cosas Que mejorar Indiscutiblemente Hay muchas debilidades Institucionales Como yo siempre digo La política de comunicación Estratégica La política Criminal de la fiscalía Debe ser fortalecida De manera significativa Y es bastante complejo Hablar de qué es Lo que se hizo mal Y lo que se hizo bien Yo creo que tenemos Que tener una mirada De futuro Tenemos que evitar Los discursos de odio Y tratar de Trabajar en pro De la sociedad Y lógicamente Pensando en el fortalecimiento De la institución De aquí al futuro Dentro de esa mirada Futuro como bien Manifestad Y estoy de acuerdo ¿Qué es lo más necesario Según tu criterio Que se modifique Sea quien sea El próximo fiscal Que necesita Un respaldo La fiscalía En este caso Yo creo que la política De transparencia Tiene que ser Bastante Bien manejada Debe ser Uno de los ejes Transversales De la gestión Del fiscal general Que entre Y también La coordinación Nacional E internacional Nosotros Particularmente En el ministerio público Enfrentamos Hechos criminosos Hechos criminales Organizaciones criminales Transnacionales Principalmente Y nos hemos dado cuenta Que los esfuerzos Aislados No sirven para nada No nos conducen A nada Y debemos ya Empezar a trabajar De manera coordinada En el orden nacional Como también Recurrir a la cooperación Internacional Que es trascendente Para este tipo De enfrentamientos Contra organizaciones Criminales Que tienen Una complejidad Bastante particular Y un crecimiento Vertiginoso En todos los órdenes Entonces Particularmente Deberíamos trabajar En un contexto De evitar Los roces Que existen Hoy con las instituciones Del estado paraguayo Se habla mucho Principalmente Desde afuera De las enemistades Entre las propias Instituciones nacionales Y eso realmente Es muy mal visto Y lógicamente Entorpece Un trabajo efectivo De la fiscalía Acá convivimos Con dos cosas Primero Que la fiscal general Tuvo que convivir Con eso De que era la fiscal De Horacio Cartes Un tema por un lado Que es La cuestión política El próximo fiscal general Va a convivir Con la cuestión De será El fiscal general De Mario Abdo Porque cada presidente En la salida Es como que prepara La retirada ¿Cómo desenmarcarse De esa cuestión Con la que tiene que cargar El fiscal general? Bueno Mi posición es bastante fácil Como les dije Porque yo Tengo la garantía De independencia Eso no lo digo yo Eso dice mi hoja de vida No formé parte jamás De ningún movimiento político No formé parte No operé en política No trabajé Con ningún sector De ningún partido Y tampoco ocupé Otro cargo público Que no sea El de la carrera fiscal Entonces yo creo Que desde mi punto de vista Desenmarcarse Es muy fácil Ahora Quien ya tiene Ya tiene esa carga Por su gestión De falta de independencia Es algo bastante complejo Que debería tener Una personalidad Muy particular Y tener la decisión De llevar adelante Esto sin ninguna Ingerencia externa Hablando de esa Esa decisión fiscal Sabemos que Peche era muy amigo tuyo Así es Y se habló En su momento No sé Ustedes me van a corregir O vos fiscal Me van a corregir O no Se hablaba Al menos Que Marcelo Peche Era el candidato Para ser El nuevo fiscal General del estado No sé Si Si él en ese momento Estaba seguro De eso No lo sé Pero Y no lo vamos a saber más O no sé Si ustedes Manejaban esa información Pero tu decisión Viene por eso Emanuel También Digo porque Lastimosamente Hoy ya no lo tenemos A Marcelo Peche Vos trabajabas Muy de cerca Con Marcelo Peche De hecho Estuviste Bueno después Seguramente vamos a tener Un tiempito Para hablar acerca Del caso Específico Pero tu decisión Vos tomás Esta decisión Aparte de todo Lo que contaste recién Que es una cuestión Ya idónea Es una cuestión Ya por convicción Aparte de la convicción Viene también Porque Marcelo Peche Iba a ser El fiscal general Era uno de los candidatos O como viene la mano Bueno Marcelo Debería estar con nosotros En esta mesa hoy Esa es una Una realidad palpable Creo que Marcelo Reúne todas las condiciones Para Reunir todas las condiciones Para ser fiscal general del estado Hay una cuestión Que hay que ser muy claro Y categórico Existía un Marcelo Peche Antes de su relación Con Claudia Y un Marcelo Peche Después de su relación Con Claudia Una cuestión A la que él En círculos muy íntimos Decía que él Era un poco menos fiscal Desde que empezó A dedicarse Un poco más a él Y cuando Cuando inició Y cuando inició Este nuevo camino De la mano de Claudia Para cambiar un poco Su rol Él había manifestado Que delegaba un poco Ese deseo De ser fiscal general Del estado Eso decían Círculos muy íntimos Pero sí Tenía lógicamente La intención En su primer momento De ser fiscal general Pero hablaba De una De un momento Posterior Porque quería Dedicarse un poco A su vida personal Desde que Desde que Él contrajo matrimonio Tenemos pausa comercial Vamos a hablar Enseguida Nos acompaña Hoy el fiscal Manuel Doldán Con nosotros Aquí en Polémica En el bar En el lunes Iniciando la nueva semana Ahora Atención por favor No se despechen Bueno Fiscal Manuel Doldán Con nosotros Hablamos en un principio Del deseo Del fiscal De ser El día de mañana Fiscal general Del estado Y vamos a ir Seguramente En orden A invitar Porque ahora Se habló En un momento De René Fernández Se presentó hace un rato Después claro Pero ¿Por qué eso? Y es importante Porque ahora Se presentó ahora Esto es información Hace media hora Porque habían dicho En un principio No lo iba a hacer Así es Entonces ahora ¿Tienen tiempo hasta hoy? Hasta las 23.59 ¿Y cuántos son en total? Bueno A las 5 de la tarde Hablamos con el senador Santa Cruz Del consejo Y nos decía 45 Oficialmente Tengo la nómina 45 Pero Después de esa comunicación Seguían presentando Hasta hace un rato Seguían Y algunos colegas Muchos fiscales Que están hasta ahora En actividad Presentándose Ahora yo Nos quiero Romper un poquito Con esta sensación Que tenemos todos Porque mucha gente Le habrán dicho Muchos colegas Le habrán dicho Yo no me voy a presentar Porque ¿Qué es lo que pasa Cuando hay un llamado? Siempre la duda Si hay licitación Se dice Está mañada Si hay un llamado Se dice Ya hay una térna acá La térna es de fulano O la térna está conformada Por Y mucha gente Ya no se presentó Muchos colegas Inclusive Usted escuchó Esos rumores Me imagino Y a pesar de todo eso Dijo Vamos Si realmente Siempre pasa lo mismo En este tipo De circunstancias Lo bueno es Probar Muchos dicen No confío en el sistema Pero se presentan En una decisión Contradictoria Porque si yo no confío En el sistema No me voy a presentar Claro Lógicamente Tenemos dudas Con respecto al proceso Pero Nos jugamos Y tomamos la decisión De hacerlo Particularmente Yo conversé Con mi familia Para tomar esta decisión Tuve la venia De mi esposa Para lanzarme Al ruedo Y lo hice Muchos de los colegas Fiscales También están haciendo Me hubiese gustado Que se presenten Todos los Los fiscales Del país Si es posible Somos 374 fiscales Me hubiese gustado Que todos ellos Se presenten 19 adjuntos Creo que todos Tienen Por lo menos La La El hecho De la pertenencia A la institución Y deberían postular Por el más alto cargo Institucional Para manejarlo Ahora Normalmente Nunca ganó Un independiente Como te declaras Independiente Sería un caso Primer caso Siempre fue Liberal o Colorado Si Uno recuerda A ver Vamos a hacer un poquito Memoria Empezamos con Escobar Faela Primero ¿Verdad? Diogenes Martínez Diogenes Martínez Escobar Faela Si Después viene El doctor Cabrera Verón Aníbal Cabrera Verón Después viene Oscar La Torre Que para mi De todo fue Una gran gestión Del doctor La Torre Si Después de La Torre Viene Candia Amarilla Candia Amarilla Después de Candia Amarilla Viene Díaz Verón Díaz Verón Que terminó De la peor manera Y ahora Sandra Quiñones Que fue Tal vez Ningún fiscal Pasó por lo que pasó Ella ¿Cuántos intentos De policía político? Tremendísimo Hace poco Vimos justamente Era interminable Eso Bueno Con todo eso Antecedente Usted dijo vamos Así es Yo quiero ser claro Yo estoy afiliado Al Partido Colorado Con suspensión Desde que juré como fiscal Yo pedí la suspensión De mi afiliación Lo que yo aclaro Es que yo no formo Parte de los movimientos políticos Estoy afiliado Al Partido Colorado Pero no conozco Una seccional Nunca participé De ningún grupo político Nunca estuve Activando en política Tengo una afiliación Porque es de De descendencia De chico Sí Claro Yo también O sea Yo quiero nomás preguntar Luego porque Me parece importante Lo del fiscal Doldán Y Y destacable O sea El fiscal Manuel Doldán Tiene Muchísima aprobación Internacional Sí Lo vimos en redes Claro Entonces Eso habla muy bien De tu gestión Hoy día Hoy día como fiscal O como parte De la De la Fiscalía General del Estado Habla muy bien De esa aprobación Internacional Y aprobación Inclusive De muchos colegas Tuyos ¿Cómo ¿Cómo lo tomás Fiscal? Bueno de manera Porque me parece que es un compromiso muy importante para vos también Sí es un reto muy importante pero lo tomo de manera muy positiva Realmente tuve muchísimas llamadas de afuera Te estaba diciendo antes de entrar aquí Las llamadas de afuera fueron más que las llamadas locales También tenemos redes de fiscales en donde manifiestan su Su O sea su 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 contento Su deseo de que yo pueda llegar al cargo Particularmente porque conozco la política internacional Y creo que tengo la posibilidad de utilizar todo eso aprendido A lo largo de todos estos años para poder volcar en el funcionamiento del Ministerio Público Nacional Tratar de elevar a la Fiscalía de Paraguay a un sitial de vanguardia Creo que la experiencia que tuve en asuntos internacionales Conociéndolos Particularmente los 22 Ministerios Públicos de la región y de Iberoamérica Eso me permitió lógicamente conocer mucho sobre el funcionamiento Y saber qué es lo que necesitamos para mejorar y para estar en los más altos sitiales De calificación pública internacional y nacional Bueno, hablando un poquito de... Porque no quiero dejar pasar el tema de... Bueno, todo lo que vivió en usted y nosotros también Porque fue realmente macabro todo lo que ocurrió con el fiscal Marcelo Pecci Y sé perfectamente porque hablábamos en muchas ocasiones también Cuando el fiscal Doldán fue a Colombia Porque estuviste bien de cerca siguiendo todo esto Hoy día, ¿a qué conclusión llegas fiscal? Después de prácticamente saber al menos quienes estuvieron o formaron parte Del asesinato de Marcelo Pecci Y ahora, bueno, las investigaciones, ¿cómo continúan? Porque ahora, bueno, nosotros también nos preguntamos Si bien tenemos, claro, exactamente Tenemos a las personas que están privadas ya de su libertad En este momento ¿Quién dio la orden y de dónde salió todo esto? Y todas las cosas que se mencionaron desde un principio Lo que había ocurrido inclusive en el casamiento de Marcelo con Claudio Supuestamente lo dijo Hacha, me parece, Sebastián Hacha Dijo que supuestamente lo habían seguido y compañía Contanos, por favor, ahora las investigaciones Continúan las investigaciones ¿Y a qué conclusión llegas vos después de haber seguido tan de cerca? Bueno, así como dijiste, a mí me tocó la difícil y compleja misión De ir a Barú ese mismo día El 10 de mayo, el día que asesinaron a Marcelo Yo por la tarde ya viajé a Barú Con un equipo de policías Y realmente tuvimos que enfrentar situaciones bastante duras para nosotros Incluso recuerdo que tenía la invitación para acceder a la morgue Y ver el trabajo y no me animé a hacerlo Me quedé a hacer un perfilamiento De las circunstancias que rodeaban a Marcelo acá en Paraguay Prácticamente dormí en la fiscalía ese primer día perfilándome Y es un caso bastante particular Porque me toca no solamente le conozco a Marcelo desde los 6 años Fuimos al mismo colegio Él es un año mayor que yo en el colegio Él es un año mayor que yo en la facultad Continuamos siendo compañeros de la relatoría En Fiscalía General del Estado mucho tiempo Y desde que Marcelo fue fiscal Crimen organizado particularmente Y yo fiscal de Asuntos Internacionales Él era mi interino Cuando yo tenía algún tipo de actividad Él se quedaba a cargo de mi oficina O sea, teníamos una relación muy cercana Y me fue bastante particular y bastante difícil eso No obstante, yo quiero destacar el trabajo que realizaron las autoridades colombianas Tanto el Cuerpo Técnico de Investigación Que es la Policía Judicial de la Fiscalía Colombiana Y también la Policía Nacional de Colombia En poder determinar con una celeridad inusual Realmente qué fue lo que pasó con Marcelo Por lo menos en la primera fase Que es la que nosotros llamamos como fase de ejecución Quiero contarnos, no es algo muy conocido todavía En esos 6 identificados no quedó esta fase Sabemos que hay más personas, tenemos 4 personas identificadas De vuelta en la fase de ejecución Todavía no pasamos a la autoría moral Por decirlo de alguna forma Y creo que vamos con los operativos Que estamos intentando desplegar en Colombia Vamos a llegar a un buen resultado Tenemos 5 personas detenidas 4 de ellas con una condena anticipada Una de ellas tiene un proceso De una acusación pública Y va a enfrentar juicio De ventilación, de pruebas Y el 26 de noviembre próximo Esperemos que correa Esperemos que correa también se digne a colaborar con la justicia Y nos permita realmente dar un paso más Si tengo la seguridad De que las 4 personas que están siendo identificadas Son el nexo con Paraguay Entonces a partir de eso Va a iniciarse una carrera Bastante fuerte, bastante rápida Incluso estamos pensando en la formación De un equipo conjunto de investigación Que es una herramienta de cooperación internacional formal En donde fiscales y policías de Paraguay y Colombia Firmen un acuerdo de cooperación internacional Para trabajar en forma conjunta Paraguayos en Colombia, Colombia en Paraguayos De manera legal Y evitando los trámites burocráticos De un exhorto de cooperación Si ese paso se da Yo creo que vamos a tener resultados bastante positivos Un poco más rápido de lo que se esperaba Ahora, técnicamente hay diferencia Con los elementos que tiene la policía colombiana Que Paraguay Sí, muchísima diferencia Realmente es odioso comparar a Paraguay con Colombia A la fiscalía de Paraguay con Colombia Parto de una base sencilla Colombia cuenta con una policía judicial Nosotros solamente tenemos una policía nacional Ellos tienen la policía judicial Que depende del ministerio público Es policía de investigación Con una formación de vanguardia Con muchísimos recursos Impensables recursos En lo que hace a la justicia paraguaya Particularmente a la policía paraguaya Y lógicamente tienen la posibilidad Mucho más cierta de trabajar con mucha precisión Porque tienen En tecnología no superan muchísimo Sí, perdón ¿Y qué faltaría aquí? ¿Cómo para poder implementar Lo que estás comentando Que tiene que ver con la policía judicial? Desde el año 92 en la constitución Se instala la policía judicial Nunca se llevó adelante El desarrollo de esa figura Particularmente yo tengo la suerte Como les estaba contando Yo trabajé, pasé por todos los estamentos De la carrera fiscal y administrativa También tuve la suerte De trabajar en los protocolos De actuación en los manuales De función y estructuras orgánicas De casi todas las dependencias De la fiscalía Que lógicamente me da un plus En el manejo institucional Y entre eso Yo creé el gabinete técnico De investigación El GTI Copiando un poco Incluso hasta la terminología De la policía colombiana En donde ya hemos incorporado A ese gabinete Algunas partes de la estructura De lo que sería la policía judicial La policía judicial Tiene que ser creada por ley Y ese es un reto De mi gestión En el caso que llegue al cargo Ahora, ¿quién paraliza? ¿El Congreso paraliza siempre Para la creación De la policía judicial? Al comienzo Cuando yo solo proponía El borrador De lo que sería La policía judicial Que hoy está aprobado El fiscal Javier Díaz Verón Aprobó esa estructura Del grupo técnico De investigación Que aglomera Varias direcciones Existentes en la fiscalía Entre ellos El laboratorio forense Que sería la parte científica De la policía Tropezamos con problemas Políticos Vinculados a la decisión De dónde debería estar Instalada Esa fuerza policial civil Nosotros defendíamos La necesidad De que esté en el ministerio público Por el sistema acusatorio De Paraguay Porque somos los directores De la investigación En Colombia Hay un ejemplo En donde el CTI Está dentro del ministerio público En su propia En su propia sede Y decían Que había una discusión Con la corte Una discusión Que yo no tuve La oportunidad de participar Porque lógicamente Mis funciones No me permitían Pero esa era La discusión que había De no se cerraba el caso Porque no sabían Si iba a depender Del ministerio público O de la corte Suprema de justicia Que barbaro Volviendo al tema De estas Lo que acaba de decir El fiscal Que me parece importante Estas cuatro personas Que ya están identificadas Que tendrían Vínculo O nexo Habías utilizado Ese calificativo Con personas Aquí en Paraguay Creemos que esas cuatro personas Cuyos procedimientos Estamos tratando De desplegar En cualquier momento En Colombia Que son de zonas Específicas De Colombia Que nos hacen Dar cuenta De que serían Los últimos Eslabones En territorio colombiano Y que serían Esos los contactos Con los paraguayos Que se encargaron De Como decimos nosotros Los decisorios Los que se encargaron De tomar la decisión De ejecutar a Marcela Estas cuatro personas Son colombianas Son colombianas Y estas personas Tendrían Vínculo Con las personas Que ordenaron Aquí de Paraguay Según Habíamos acabado En estas seis personas Identificadas Cuatro condenadas Una que estaba Enfrentando procesos Y una prófuga Que fue seguida Hasta la frontera Con Venezuela Por eso También surge La posibilidad De que el tren De Aragua Que es una organización Criminal venezolana Haya formado Parte de este homicidio Se ha dado Entonces Creemos que Con la información Que se ha colectado Incluso de los cooperantes En el proceso Estas cuatro personas Serían ya el nexo Con Paraguay Con eso se acabaría La participación In situ En Colombia Y ya pasaríamos A la cuestión decisoria Que lógicamente Creemos que es de Paraguay Claro Que saber Quienes fueron Las personas Que ordenaron Aquí de Paraguay La autor intelectual Bueno Hace poco se habló Amenazas a la fiscalía Colegas suyos Que hablaron Y hubo un comunicado Incluso de la opinión pública Algunos tomaron en serio Otros con descrédito ¿Qué pasó? ¿Qué se maneja Realmente sobre esa amenaza? Bueno Realmente Eso se manejó Entre la unidad especializada De narcotráfico La fiscalía general del estado Y entiendo yo Que también participaron Algunos agentes de la policía Vinculados a las investigaciones Que ellos despliegan La Senat Particularmente La oficina La oficina de investigación sensitiva Pero No trascendió De ese escenario Yo poco o nada Puedo hablar De eso Sí sé que Porque los colegas Nos refirieron Que tenían elementos objetivos Para poder determinar La realidad De esa amenaza Y yo creo que está Además Pensar y poner En tela de juicio Si es cierto No Están Están matando Fiscales en la región No solamente en Paraguay A la semana Prácticamente de manera cronológica Semana Cómo ocurrió Y que me parece que es la primera vez Que ocurre Más todavía teniendo en cuenta El lugar donde ocurrió Inclusive para Colombia Inclusive para Colombia Pero digo ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo lees fiscal? Yo creo que es Una señal de alerta Principalmente Más que un mensaje Para todos nosotros Justamente eso Hizo que se despierte En el ámbito De la Asociación Iberoamericana De Ministerios Públicos La necesidad De crear un grupo De protección Y seguridad de fiscales Un poco fuera De nuestras funciones No tenemos funciones De seguridad Y protección nosotros Pero con eso Se ha creado Esta estructura Que está trabajando En el marco De la IAM Que es la Asociación Iberoamericana De Fiscales Para establecer Mecanismos y protocolos No solamente nacionales Sino internacionales De protección de fiscales Realmente creo que Es un mensaje claro Del crimen organizado Tenemos la capacidad De hacer lo que decidimos hacer Tenemos la capacidad De hacerlo Con el fiscal De más alto perfil posible Y tenemos la capacidad De hacerlo Fuera de los límites Territoriales del país Al que pertenece el fiscal Porque tuvimos Muchos ejemplos A lo largo de la historia Principalmente En la era de Pablo Emilio Escobar Gaviria En Colombia En la oficina de Envigado Que trabajaba En asesinar fiscales Y jueces colombianos Pero no conozco Otro caso En donde se haya matado Fuera del país A un fiscal de alto perfil Y acá también se habló El fundador del programa De protección de víctimas Y testigos Estoy hablando De quien trabajó En la era de Pablo Escobar Gaviria Y me dijo Que cuando las organizaciones Criminales deciden Tu muerte Vos sos ya un cadáver virtual O sea que solamente Están esperando un momento Que eso suceda Entonces lo que tenemos Trabajar nosotros Como agentes del Estado Es en la disuasión De esa O sea que exista Una dificultad Para tomar esa decisión Muchos te dicen ¿De qué te sirve Tener dos guardias? Pues si te quieren matar Vienen entre 10 Y te matan ¿De qué te sirve Tener el mejor esquema de seguridad? Pero si trabajamos nosotros Con políticas criminales fuertes Podemos trabajar en la disuasión Entonces ese es el objetivo Que creemos No solamente nosotros los paraguayos Sino en las redes internacionales Que es la mejor manera de hacerlo ¿Cómo haces para que no te domine El temor No solo a vos Sino a tu familia también? Y bueno Nos sumergimos muchísimo En la ingenuidad O si no No tendríamos vida Realmente Tendríamos que tomar la decisión De dar un paso al costado Y creemos Que alguien Siempre tiene que estar En ese lugar Entonces Hacemos lo que Marcelo Decía que hacía No le fue bien Porque él siempre decía Mientras yo no entre En el juego De los criminales Mientras yo juegue Con reglas claras Mientras yo no traicione En mi actuar fiscal Trabaje dentro Del marco de la legalidad No voy a tener nunca Un problema Eso lo decía a su papá Eso lo decía a su familia Y realmente también Nos decía a nosotros Porque cuando muchas veces Le cuestionábamos Marcelo En los últimos tiempos Él se desligó De su anillo de seguridad Creo yo que Un poco llevado Por el enamoramiento Se relajó Se relajó bastante Y por eso Es lo que Yo decía Que todas esas variables En donde le iban a matar A Cano Era la realidad La decisión Fue matarle a Marcelo En Colombia Si querían que pase aquí Va a ser mucho más fácil Sí Vamos a ver Bueno de vuelta A ver un poquito Tenemos un minuto y medio Nos tenemos que retirar Agradeciendo al fiscal Manuel Dos Llan Con nosotros Hablando un poquito De todo esto ¿Cómo es el proceso? Hablando de esto Brevemente doctor ¿Cuándo se elige todo esto? ¿Cuándo tiene que asumir? Porque hay una confusión Del día De la fecha ¿Entendés? ¿Cómo viene ¿Cómo viene el hermano? Contanos Realmente creo que la confusión Se dio por una publicación Que hacía mención De que las presentaciones Se iban a dar De lunes a viernes En un horario específico Y se dieron presentaciones Sábado y domingo Yo creo que realmente O sea tengo que también Ser sincero Creo que ese no es un problema Porque el edicto Hace mención De 30 días corridos Claro Paso corrido Entonces ya la habilitación De horarios y días inhábiles Es una cuestión Una decisión interna Del consejo En su funcionamiento No creo que sea realmente Una irregularidad del consejo Esa cuestión Ahora sí No conocemos mucho De lo que va a pasar Estamos participando Un poco a ciegas Solamente sabemos Que tenemos Que ahora Se van a procesar Las documentaciones presentadas Se va a emitir Un informe Con respecto a esa documentación Nos van a dar Un plazo de 24 horas Para hacer impugnaciones Necesarias No existe forma De recurrir Lo que se decide Solamente hay aclaratoria Y a partir de ahí Se tendría que llamar A audiencias públicas A un examen Que tampoco conocemos El temario No están dando Ninguna información Todavía por lo menos De manera formal Sobre cuáles serían Los ejes temáticos Que tendríamos que estudiar Para un examen Porque como todos saben Y ya habrán escuchado Los exámenes En el Consejo de la Magistratura Son bastante particulares Son exámenes Donde vos podés hacer puntaje Y al día siguiente Te podés aplazar En la misma prueba Entonces Estamos ante esa situación Ojalá que sea Un examen Bien realizado Y que no tenga Ningún tipo De cuestionamientos Fuerte el aplauso